En este hospital en Mississippi nació la niña que fue diagnosticada con la infección del virus de inmunodeficiencia humana que causa el SIDA a tan solo 30 horas de su nacimiento. Generalmente esta infección se detecta durante el embarazo, cuando se sabe que la madre también está contaminada. Pero esta vez la madre no sabía que era portadora del VIH y la doctora Hannah Gay comenzó a tratar a la bebé aún antes de conocer si la niña también era portadora del virus. Hice dos exámenes que mostraron que la niña ya estaba infectada. El tratamiento consistió en un cóctel de tres medicinas que no es utilizado en bebés y a niveles más elevados de lo recomendado. Este duró casi un año y medio hasta que el hospital perdió contacto con la bebé. Cuando la madre regresó meses después, admitió no haber dado el medicamento a su hija por casi 10 meses. Yo estaba segura que los niveles del virus habrían aumentado, pero cuando hicimos los exámenes no encontramos señales del virus. Sentí pánico, creí que había tratado a una bebé que no estaba infectada. Pero la revisión del historial médico reveló que la niña sí había estado infectada al nacer, aunque aún cautelosos. La comunidad médica cree que este puede ser el inicio de una revolución en la manera que se combate al virus del SIDA. Las implicaciones son tremendas para los niños nacidos con este virus, porque quizá no tengan que vivir con VIH o recibir tratamiento toda su vida. Esto es quizá algo que beneficia a este segmento de la población, pero realmente nos llena de optimismo por el avance que significa en el camino para encontrar una cura para el VIH. La ONU estima que unos 34 millones de personas en el mundo viven con la infección o la enfermedad del SIDA. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta.